Buenas tardes chicas, hoy les voy a enseñar a hacer una rica albóndiga en salsa mechamel. Aquí tengo mi albóndiga, miren, solo le he agregado, esto es pechuga de pollo molida, una albóndiga de pechuga de pollo molida con salsa mechamel. Bien, solo le he agregado un poquitito, como un octavo de adobo y le voy a agregar un poco de ajo, miren, como una cucharada de ajo majada con un poquito de orégano y una pizca de sal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a revolver muy bien, que quede todo bien integrado. Para que nuestra albóndiga de pechuga de pollo tenga un buen sabor y prácticamente es natural porque no tiene casi químico, excepto el adobo. ¿Qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar dos cucharadas de harina de trigo para que esto, para que nuestra albóndiga no se nos debaraten al momento de freírla. Mezclamos. Volvemos y le integramos el poquito que nos queda. Recuerden, dos cucharadas, de dos a tres cucharadas. Si son de estas, solo le ponen dos cucharadas. Mezclan muy bien. Después que ya hayan mezclado muy bien su albóndiga, ¿Qué van a hacer? Vamos a coger... Yo compré galletas y las molí, pero en los supermercados venden pan molido. También usted lo puede pasar por harina, pero a mí especialmente me gusta cuando yo la paso por pan molido. Y aquí tenemos un huevo batido para pasar nuestra bolita y después la pasamos por el pan rallado y la echamos a freír. Bueno, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner a calentar un sartén con un poco de aceite. Con aceite. Entonces, ¿Cómo vamos a hacer el proceso? Déjame limpiar este poco. ¿Cómo hacemos el proceso? Vamos a coger otra cuchara. En ningún momento vamos a tocar nuestra bolita. La pasamos por el huevo. Retiramos. La llevamos al pan. La envolvemos en el pan y le damos forma. Tomamos otra bolita. La pasamos por el huevo. Estoy esperando que nuestro aceite se caliente. Para mostrarle. También ustedes tienen la opción de que pueden, pueden desclinar el huevo y formar su bolita y llevarla directamente al pan. Ustedes van a ver la diferencia con huevo y sin huevo, que no hay ninguna diferencia. Al contrario, el huevo le da más sabor, le da más, más consistencia. Quedan más jugosas. Pero, eso es opcional. Entonces, ya después que nuestro aceite está bien caliente, ¿Qué vamos a hacer? Quiero que chequeen algo. Esta es la que tiene huevo y esta es la que puse sin huevo. Vamos a echarla. Nuestro aceite está un poco caliente, eh, no está tan caliente todavía. Mezclamos. Chicas, aunque me vean mezclando con la mano, mi mano está completamente limpia. Aquí tengo una servilleta adecuada para eso. Seguimos formando nuestra bolita. Y pasándola por el huevo. Para entonces mostrarles la consistencia de nuestra albóndiga, que ustedes verán que no se nos debaratan. En el próximo video, más trabajito, le voy a dejar, como elaborar su salsa mechamel. Entonces, chicos, como pueden ver, ya mi albóndiga ha tomado color. La retiro del sartén. Miren la demás albóndiga, que la pasé por huevo y la pasé por pan rallado. Miren el color, miren, 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 miren que no tiene ninguna diferencia. Esa yo no la pasé por huevo, pero esta sí. Ven que, esto tiene la misma consistencia. Pero, como le digo, el huevo le da un poquito de más sabor. Le da más consistencia. ¿Qué hago? Después que la tengo bien mojada con el pan. Con el pan rallado. Después de haberla pasado por el huevo. La llevo al aceite caliente. Le doy forma con mi mano. Claro está, mi mano está completamente limpia. Si usted quiere, puede ser unos guantes, pero para mí yo siento que los guantes son muy incómodos. Yo quiero que ustedes vean en ese caldero, como están esas albóndigas. Miren, quita. Le voy a mostrar ahora. Le voy a abrir una, para que ustedes vean la consistencia, que queda completamente cocinada. Miren, quedan completamente cocinadas y jugosas. Y usted se imagina cuando usted la pase por esa salsa mechamel. ¡Qué delicia! Bueno, y como mamá es la que prueba, y le quedan al punto. Y lo más importante, que no tienen, no tienen tanto condimento. También usted le podría hacer una salsa roja, pero a mí en especial, me gustan con esa salsa mechamel. Y como le digo, chica, esta es una receta muy especial para mi niño. Y como le digo, chica, se quiere mi por hoy. Y como le digo, chica, una libra de pechuga de pollo molida, con un poco de ajo natural majado, con un poquito de orégano, y una pizca de sal. Y dos cucharadas de harina. Todo eso, ustedes lo mezclan bien, coman su bolita, lo pasan por huevo, y luego por pan. Entonces, chica, de mi parte, tú has sido todo. Si te ha gustado mi video, dame manita arriba, suscríbete a mi canal, y te seguiré subiendo más tutoriales. Chica, la veo en la próxima, más abajito, te voy a dejar cómo elaborar nuestra salsa mechamel. Y elabora esta rica albóndiga, y no te vas a arrepentir, para que veas que las recetas dominicanas son buenas. Igual que las de todos los países, son fabulosas. Pero ponlo en práctica, y verás que no te arrepentirás. Bye, chica, un placer.